Del PRI a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, María de los Ángeles Moreno Uriegas. ¿Cómo es que el PRI en el Distrito Federal, que usted conoce muy bien, llegó a tener a un dirigente como Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que ahora se destapa por los medios de comunicación lo que presumiblemente ha cometido? ¿Cómo es que pudo llegar a ese nicho? Bueno, es un hombre muy hábil, eso no se le puede negar. Y formó un grupo, un grupo de presión, un grupo con recursos derivados de la actividad que él junto con su madre y sus hermanos heredaron de aquel hombre llamado el zar de la basura, Rafael Gutiérrez Moreno, por cierto lleva mi apellido pero no es mi pariente, y que utilizó valiéndose de gremios o de apoyos que iba logrando, a veces de manera violenta, porque muchas veces lo que hacía era tomar instalaciones o romper vidrios o amenazar gente para lograr su propósito. Y el partido en su ánimo, a través de sus distintas dirigencias, de no fomentar el choque, de no alentar la violencia, de más bien apaciguar los fuegos y no generar escándalo, pues lo fue dejando pasar. Y así transcurrieron años y él se fue colocando y adquiriendo otras posiciones y algunos adeptos que pensaban que si de esa manera se lograban candidaturas o se lograban mejores posiciones, pues había que seguirlo. O sea, los métodos de un partido muy cercano pintado de amarillo, pues. Exactamente. Ya lo definió usted con toda claridad. Exactamente. Yo en alguna ocasión le dije que le correspondería más el amarillo que el tricolor. Se enojó mucho, por cierto. Pero sí, yo creo que ha tenido diversas acciones que hicieron que yo personalmente y un grupo amplio de mis compañeros, pues nunca pudiéramos llegar a arreglos reales con él, porque nosotros lo que decíamos es, es por la paz, es por la buena, es la negociación, todos tenemos cabida, pero no es a fuerza, no es a golpes, no es con amenazas, no es tomando instalaciones. Eso se ve muy mal. Como usted dijo, parece más amarillo que tricolor. Y, pues, él hizo de eso su modus operandi, su forma de operación, y lamentablemente en varios momentos le dio resultado. Y ahora, pues, estamos viendo un escándalo que a mí me parece horrible como mujer, me lastima, me ofende, me lacera, especialmente al hablar de un tema que es hoy, pues, muy actual, ha sido siempre, pero ahora se ha llevado a los medios y se ha llevado a las leyes, que tiene que ver con la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que es abominable. Yo no puedo prejuzgar porque le tocará a la Procuraduría del Distrito Federal, por cierto, los compañeros de PRD que gobiernan en esta ciudad tendrán que ocuparse de que la Procuraduría actúe con toda honestidad, prontitud y eficiencia para dejar claro este asunto tan enojoso, tan terrible, en que, pues, ha declinado y que deja sospechas, pues, precisamente por las conductas previas, no compatibles con lo que ha sido nuestro partido y con lo que ha pregonado, precisamente la creación de instituciones, la lucha por el poder de manera pacífica y respetuosa y el llegar a las posiciones para servir, para realizar, para construir y de ninguna manera para lastimar a otros. Diputada, ¿cómo es que el PRI en el Distrito Federal se desdibuja para que la hegemonía la tome otro partido? ¿Cómo entender un fenómeno de esa naturaleza, después de que el Partido Revolucionario Institucional gobernaba de manera muy, muy firme a todo el país, cómo se borra en el DF? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, hay muchos factores, en realidad. Creo que uno fundamental fue que perdimos en el 97, 1997, por primera vez la mayoría en la Cámara de Diputados y, pues, la primera elección de jefe de gobierno, donde la no contemos. A partir de allí, pues, hubo unos decepcionados, otros, pues, que perdieron su fuente de trabajo, algunos más que pensaron que era la debacle, y en medio de eso, pues, gente que tenía dinero o que tenía una forma de ofrecer, aunque a veces no se cumpliera, posiciones, pues, medró. En realidad, el partido se fue diluyendo, efectivamente, a medida que hubo, perdón, derrotas sucesivas, y esas derrotas sucesivas se dieron por la falta de un trabajo operativo, conceptual y estratégico suficiente, por la falta, quizá, de una conexión más estrecha con el partido a nivel nacional, siendo su sede, se ocupaba más del resto de las entidades del país que de su propia sede nacional, y, pues, también de que, no solamente Cuauhtémoc, Gutiérrez de la Torre, sino algunos más, con prácticas que yo considero deplorables, y aliados en varias ocasiones con el PRD, que les alimentaba económicamente.